No te molestes si vengo otra vez tomado O si otra vez huelo a humo de un cigarro Es que otra vez me sangró la herida Y me quedé atrapado en una cantina No te molestes si te despertan mis pasos O si esta vez dormí en otros brazos Es que así me tocó ser en la vida Me tocó ser un borracho de cantinas Bien puedo ser un buen padre y un buen amigo Pero me atraparon las botellas de vino Bien puedo ser el mejor de los poetas Pero aquí estoy tirado en la banqueta No te molestes si te despertan mis pasos O si esta vez dormí en otros brazos Es que así me tocó ser en la vida Me tocó ser un borracho de cantinas Bien puedo ser un buen padre y un buen amigo Pero me atraparon las botellas de vino Bien puedo ser el mejor de los poetas Pero aquí estoy tirado en la banqueta Bien puedo ser en la banqueta Y değildade en la banqueta Bien picotó ser un buen padre y un buen concurso Bien aby ser un buen consejo